Y este es un mambo, pa' que te lo cuepa, José Luis y lo que sea Siempre lo mismo, 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 siempre lo Santo Domingo el merengue no va a cambiar Si tú cantas la ranita seguro te va a pegar Si tú cantas la ranita seguro que tú te pegas Siempre lo mismo, siempre lo mismo Siempre lo mismo, lo mismo y lo mismo Siempre lo mismo, siempre lo mismo Siempre lo mismo, lo mismo y lo mismo Y eso va Y no es pistola Agárrate de este mambo Siempre lo mismo, siempre lo mismo Siempre lo mismo, lo mismo y lo mismo Siempre lo mismo, siempre lo mismo Siempre lo mismo, lo mismo y lo mismo Yo te hablo a ti del chivo, de la vaca y lo demás Te hablo de la pipiota que ya hizo su pegar Siempre lo mismo, siempre lo mismo Siempre lo mismo, lo mismo y lo mismo Yo te voy a decir donde es que el mago tira la manteca Siempre lo mismo, siempre lo mismo Siempre lo mismo, lo mismo y lo mismo Siempre lo mismo, siempre lo mismo Siempre lo mismo, lo mismo y lo mismo Yo te hablo en la tanguita, la paleta y voy pa' allá Yo te hablo en lo que sea que esta banda es la que está Siempre lo mismo, siempre lo mismo Siempre lo mismo, siempre lo mismo y lo mismo Y si tu no me lo crees, agárrate de lo mismo Y si tu no me lo crees, agárrate de lo mismo Y si tu no me lo crees, agárrate de lo mismo Y si tu no me lo crees, agárrate de lo mismo